You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't care It's impossible, it's not probable, it's irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it though You gotta take it slow, you can't be a pro No, it's just time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Bueno señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo canal Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En este caso estoy muy muy contento Porque el día de hoy les traigo un video Que me habían pedido demasiados de ustedes Y es sobre el mejor editor Para Android en 2021 Y sobre todo que es gratis y sin Marca de agua, y bueno chicos Muy importante ese punto porque la mayoría De editores ya casi no te dan cosas gratis O sea ya todos te quieren cobrar, te ponen Nuts, también además de eso te ponen caridades muy feas Marcas de agua y de verdad que ya estamos Hartos de todo eso, por fin Encontré una aplicación que a lo mejor y muchos Ustedes la conocen, pero el día de hoy voy a decirles Como instalarla, como usarla un poquito mejor Les voy a dar ideas, muy seguramente Muchos salgan de aquí haciendo unos videos muy épicos Así que por favor déjame tu buen like Si te ayuda, déjame tu buen like si te apoya De alguna manera, y por favor suscríbete si eres Nuevo, muy importante eso ya que tengo muchos videos Tutoriales muy buenos, y bueno chicos Pues antes de iniciar quiero decirles que la aplicación Está en la descripción para que la vayan descargando, pero Rápidamente tengo que decirles que esta En especial les recomiendo mucho Para los de Android, ya que en Android casi No hay aplicaciones buenas, es muy difícil Encontrar una aplicación sin marca de agua, con buena Calidad, que te puede exportar a 1080 60 cuadros, y esta calidad de verdad Que la puede hacer este programa, se llama CapCut Por aquí lo tenemos hecho también en iPhone, quiero decirles Por los que estén interesados, la verdad es que en iPhone La recomiendo demasiado también, en iPhone hay más Opciones, pero no me voy a meter en eso ahorita En otro video será eso, de momento vamos a estar Usándola aquí en nuestro Android, así que Vamos directamente a la pantalla para que ustedes vean Como se usa, de hecho aquí la tengo abierta, ya hice Yo un proyecto, y bueno señores, vamos por acá ahora si Con la pantalla del Samsung, estamos Podemos ser un Samsung A01, quiero Decirles esto porque, bueno Muchos me preguntan si influye, si es gama baja Gama media, si de plano con mi celular puedo usarlo No, de verdad que esta aplicación es para Todo tipo de celulares, entra de verdad que Es de gama baja, gama media y gama alta, sin ningún problema Renderizan muy bien, solamente que Si en gama baja va a tardar un poquito más en exportar Los videos a 1080 y demás, pero Sin ningún problema, con un tiempito ahí de sobra Claro que se va a hacer y muy bien, en muy buena calidad Vamos ahora si a buscar la aplicación Que es esta, se llama CapCut En mi caso pues ya la tengo descargada, como buen tutorial Como buen persona tutorial, pero Vamos a buscarlo por acá CapCut, como pueden ver estoy buscando algunas otras opciones Pero realmente la que más me gustó fue esta Esta misma Esta hecha por ByteDance ByteDance, así se llama el brother Pero bueno aquí está, se las dejo como quieran en la descripción Para que la descarguen Y bueno, esto no es publicidad pagada, solamente les digo Pero la verdad es que está muy muy buena la aplicación Vamos a abrirla, ok Bueno pues lo primero Y más importante, vamos a abrir nuestro proyecto Vamos a abrir un proyecto que ya tenía hecho por aquí La verdad, la verdad es que Lo tengo que hacer así porque Cuando yo le aquí el nuevo proyecto Y agrego este video por ejemplo de 7 minutos Pesa como un giga Y de verdad que tarda mucho en comprimirse No es nada malo, ni nada fuera de lo normal Pero como es un video pesado Un video largo Si que tarda un poquito en comprimirse Y se los digo Porque muy seguramente tarda como unos 15 a 20 minutos Al comprimirse No debes de apagarlo ni nada Simplemente le pones Te pone comprimir Y lo dejamos ahí un ratito, ok Eso se los digo de principio Ahora sí Vamos a darle para atrás Y vamos a ir al proyecto que ya teníamos hecho Que aquí es donde ya le moví un poquito Para probar escenas También cambio de Por ejemplo los cortes Este tipo de cortes que puede hacerle con brillo O también estos videos Quiero que vean esto Está muy épico Estos videos que se mueve rápido Y pum Metes el tiro rápido Y cambia la otra escena Ese tipo de De escenas O de cambio Transiciones De verdad que con este Se pueden hacer muy muy bien Y lo que más me encanta Y me gusta esta aplicación Es que no tiene marca de agua También tenemos la calidad De 1080 a 60 cuadros Una cosa que a la verdad Se agradece un montón Y es una aplicación Muy muy completa Así a simple vista Tiene demasiadas cosas Les voy a decir rápidamente Lo que vi más Lo que más me gustó Y ya ustedes Vayan haciendo sus proyectos Como ustedes gusten Ustedes háganlo a su modo Yo como quiera al final Les voy a dejar un video editado Por mi parte Para que vean más o menos Como puedo editar un video También les puedo decir Que con esta aplicación Podría editar todos mis videos Que hago ahora mismo Mis montajes También blogs Lo que sea De verdad que este video Este es muy completo Nunca había visto Una aplicación tan completa Y me encantó Me encantó la aplicación Sinceramente Y para ser gratis Que mejor Es una chulada Ojo No es publicidad pagada No me está pagando nada La aplicación Pero se la recomiendo Porque es muy muy buena Y muchos me han estado preguntando Durante buen rato Con cual podría editar Con cual puedo mejorar Mis edits Y todo esto Tiene de verdad Miles de cosas Esta aplicación Así que vamos a ver rápidamente Lo que a mi más me gustó Por ejemplo Cortar un clip Es muy sencillo Quiero que vean Que estamos por aquí jugando Vamos a ver un disparo O algo que meta por aquí Vamos a ver si metemos Un disparo por aquí Ok aquí está Ya encontramos Una play por aquí Voy entrando Voy entrando Voy entrando Veo a uno Le levanto ahí un poquito La mira Y pum Para el suelo Loco Bueno pues este clip Vamos a dividirlo Primero que nada Vamos a ponerle En el clip Y la vamos a poner Dividir Ok Ahí le pongo aquí En dividir acá abajo Creo que no se ve mucho Por la pantalla Voy a intentar que se vea Lo mejor posible O lo más grande posible Ahí lo aleje un poquito más Mucho mejor Para que ustedes lo vean conmigo Y bueno ya que lo dividí Ahora sí Vamos a meterle aquí Una transición ¿Qué transición le vamos a poner? Pues vamos a ponerle Una de Aquí me dicen Todas las que hacen O sea incluso los previews Los carga demasiado Demasiado rápido Eso es lo que más me gustó Que los previews Son muy muy rápidos Bueno vamos a ponerlo De brillo El de brillo La verdad es que se ve Muy épico Yo creo que Este no Este se ve bien Ah no 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 Ese no era Ese no era Miento miento Vamos a poner entonces El bleach Este para que se vea así Fum Cambio de escena Aquí va a empezar A meter un tiro Ok Y aquí cuando lo voy a dejar Aquí vamos a cortar Vamos a darle otra vez Dividir Y ahora sí a este Le voy a meter velocidad En curva Ok En curva ¿Por qué? Porque va a ser Lo que les decía Que se mueve rápido Y luego cuando me va a meter el tiro Pum Mete el tiro rico Ahí quiero que chequen Vamos a ponerle montaje Por ejemplo Vamos a ver ahora Cómo se ve Ok Vamos a revisarlo Una vez más A ver Dónde lo corté Dónde lo corté Ah es este chiquito Está muy chiquito Se ve Ahí está Nos movemos Pum Ok Ese no me quedó tan bien ¿Por qué? Porque el tipo de curva Lo hice mal Vamos a ver Cómo puede ser mucho mejor Yo creo que este quedaba Mucho mejor El de bullet A ver Vamos a probar el de bullet Ahora sí Ahí va Ahí va Ojito Pum Le meto un tiro Y luego me muevo rápido Aquí voy a poner otra edición rápida Y aquí donde meto un tiro otra vez Aquí Aquí ok Aquí antes de meter el tiro Vamos a meter otra vez la división Ok ya lo doy enter Ahora sí vamos a meter otra división aquí Le pico Dividir Y a este le vamos a poner otra curva Ok Le vamos a poner otra curvita más Creo que este no tiene curva Me parece ¿verdad? Ah no Si es que me faltó poner la curva acá abajo Como pueden ver Es pura creatividad O sea ¿verdad cracks? Que aquí si no tienen creatividad Va a ser un rollo Tienen que ser muy muy buenos en creatividad Ok le meto curva Le voy a meter el de bullet otra vez Y luego Pum Mete el tiro Ok creo que ya quedó bien Vamos a verlo una vez más Vamos a verlo una vez más Creo que no me quedó tan bien Porque metí el bullet Con otro bullet que ya tenía Me parece Déjenme checo Mete el tiro Corre otra vez Ah ok Sí lo edité un poquito mal Pero más o menos para que se den cuenta Digo este es un Ahora sí que una prueba Súper súper rápido Para que se den cuenta Que es lo que pueden hacer Mi idea era que aquí Corriera rápido Y cuando vaya a meter el tiro Pum Otra vez se pusiera en cámara lenta Si se puede Con más calma De hecho ahorita al final Les voy a poner un edit mío Mucho más Con más con calma Fuera de video Porque no quiero hacer muy largo este video Pero bueno Eso fue de las cosas que más me gustó Para montajes por ejemplo Ahora también tenemos más cosas O sea tienen un buen de cosas Quiero que vean que aquí por ejemplo A este Le puedo eliminar el fondo por completo Chequen nomás Dice eliminar el fondo Le picamos Está cargando ahora sí lo de eliminar fondo Como pueden ver Ya lo está eliminando Y para qué sirve esto Para que cuando hacemos esto Se esté viendo solamente el monito Y el fondo no ¿Qué pasa con esto? Que le podemos meter Todo alrededor Un brillo O todo alrededor Un neón Como lo hacen muchos edits Todo tipo de cosas aquí las puede hacer Solamente de saber moverle Pero bueno Así a simple vista Ya lo está quitando todo el fondo Como pueden ver Lo quita muy rápido A ver No es el mejor quitafondos Pero sinceramente Para hacer una Bueno Una aplicación gratis Creo que se pueden hacer Cosas muy buenas También si tú tienes un fondo verde Sin problema Te puede quitar todo eso Y no es necesario Ninguna PC Ningún tipo de aplicación De edición Ni nada O sea es que es muy muy fácil Esta edición Me encanta Porque es tan sencilla Vamos a ver Qué más cosas tenemos Tenemos lo de volumen Podemos aumentarlo al 200% Para que meta un tiraco Como pueden ver O podemos bajar el volumen Eso igual Es algo muy obvio Muy lógico Qué más tenemos Aparte de eso Tenemos animaciones Qué pasa con las animaciones Tenemos animación de entrada Cuando va iniciando el clip Se ve Cómo se va moviendo No sé Por ejemplo Vamos a ponerle este Entonces va a ir así Va a ir así Va a ir así Y luego cuando cambie de escena Va a entrar con una de estas entraditas No sé si me estoy explicando Verdad que Les digo Es mucho rollo Si explicara todas las cosas que tiene Pero ustedes vayan jugando Por cada una O sea Si se ponen a ver cada una También filtros tiene O sea Vamos a poner un filtro Para que se vea acá bien Bien locochón No sé Con algún tipo de color Algo por el estilo Vamos a ver Qué más tenemos por acá Tenemos varios Varios filtros Verdad que está Muy muy completa la aplicación Como pueden ver Un buen de filtros De verdad que se agradece Un buen O sea Este tipo de cosas Todo esto Que tengamos aquí Es de maravilla Mira que tenemos el croma aquí Es para quitarle El fondo negro Fondo de algún color Exacto Podemos sustituir Estabilización También Opacidad Es que chequen Todas las cosas que nos dan En una aplicación tan gratis No puedo creerlo Que O sea Sea gratis esta aplicación Sea gratis Y es increíble Pueden poner texto Pueden poner audio También pueden grabar su audio Por ejemplo aquí Yo puedo grabar mi micrófono Si yo quiero Aquí lo voy a picar grabar Ahí está Chicos Bienvenidos a un nuevo gameplay Como están todos Dejen su buen like Y suscribanse si son nuevos Vamos a comenzar con unas partiditas Muy frescas Por acá con el Panamain Y ojalá Y podamos ganar esta partida Vamos a darle Ahí está Ya tan simple Lo agregamos Y ahora si ya tenemos Por aquí debajo Nuestro clip de audio Y también podemos meterle Más efectos Podemos ponerle efectos de voz Profundo Vamos a ver como suena profundo Como pueden ver Tiene muchas cosas Ahí está O sea la verdad Que está increíble Esta app Les vuelvo a recordar No es publicidad pagada Ni nada por el estilo Pero es que tiene Muchas cosas Podemos agarrar Tipos de sonidos También como efectos de sonidos De que pasando escena O algo por el estilo Digo hay que moverle mucho más Este Y bueno Hay demasiadas cosas Que no terminaría de acabar En este video Si ustedes quieren un video Más completo Explicando cada una Pues al igual puedo hacerlo Pero en este momento Solamente quiero decirles Que esta actualmente Es la mejor aplicación Para editar videos de Free Fire Videos de lo que tú quieras Montajes También películas No sé O sea blogs Todo, todo, todo Todo lo que viene siendo Crear contenido Esta aplicación Es sin duda alguna La mejor aplicación Para editar tus videos En Android Así es chicos Confirmado 100% por el Mine Les digo y les son muy cero Que tengo el Sony Vegas El Adobe Premiere He usado pues más El Filmora El Camtasia Todos esos Ya he pasado Y de verdad que nunca he visto Una aplicación tan completa Y más siendo en un celular Así que bueno Ya como último Vamos a editar nuestro video Vamos a renderizarlo Más bien Yo creo que de aquí Voy a borrar toda esta escena Voy a borrar todo esto Para que no nos esté estorbando Este yo creo que lo voy a enviar Para acá Vamos a enviarlo Eso sí No sé cómo enviarlo Cómo moverlo No sé cómo moverlo Aún todo esto Creo que sí se puede mover Pero ahorita no va a complicar más De que se tiene que mover Se puede mover Va a terminar aquí el video Ok Dura Dura un minuto con cuatro No sé si dura un buen ratito Le voy a eliminar Yo creo que este clip Vamos a eliminarlo Perdón Ahí está Eliminarlo Y ahora sí dura Diez segundos Ahí está Podemos ver que es un clip Muy sencillo Solamente yo iniciando Ahí está Cambiamos de escena Meto un tiro Ah bueno Ese no es un clip Me quito el fondo Corro, 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 corro Meto tiro Y listo Estoy viendo que al final Si mete el cap cut Me parece que se puede quitar Ahí está Ahí está Perfecto Se lo quitamos Pues muy fácil Así que ya con esto Ahora sí vamos a renderizarlo Le picamos en el botón de acá arriba Vamos a picar aquí Y quiero que vean que las calidades Tenemos todo tipo Desde 480 720 A 1080 Y los FPS Tenemos de 24 FPS Hasta 60 Yo lo voy a poner en 60 Para que ustedes lo vean Y vamos a darle a exportar Ahí está Ya solamente está exportando Como pueden ver Muy rápido Obviamente es un clip De 10 segundos Lógicamente va a ir muy rápido Pero si fuera de más tiempo Solamente lo dejamos ahí Buen ratito Y se pone a exportar Sin ningún problema De hecho casi ni consume batería Es muy muy fácil de usarla Y como les digo 100% recomendada Por el buen main Ya hasta aquí Ya la podemos ver La podemos compartir En cualquier tipo de lado Y bueno chicos Pues que les pareció Espero que les haya gustado mucho De verdad que lo hayan disfrutado De este video Mami la verdad Me encantó la aplicación 10 de 10 Recomendada por el buen main Espero y nunca le pongan ads Y no le pongan más cosas Que puedan hacer la aplicación fea Pero de momento La mejor aplicación 100% asegurada Y de verdad que Es una chulada Exporta 1080 60 cuadros Sin marca de agua También le puedes quitar Lo del final Lo del capcode Que eso muchos se lo dejan O sea por más que no te den todo eso Se lo vienen dejando Y este no Este se lo quitan Puedes tener muchos que Para jugar con efectos Sonidos Transiciones Todo todo Y bueno Una chulada de aplicación De verdad La mejor La mejor aplicación Para Android Y espero la disfruten mucho Sean creativos Echenle mucho coco Para hacer unos buenos videos Y seguramente van a crecer Así que dicho esto Me despido Mi nombre es Minded Y nos vemos en otro próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!